Te comento que al igual que se hizo cuando culminó el primer trimestre, los docentes tuvieron la oportunidad de tener un día para la descarga administrativa. En este caso, para el segundo trimestre, nuestro calendario escolar indica que el día 12 de marzo tendrán los maestros disponibles el tiempo, ese día no atienden a sus alumnos, para poder hacer las asignaciones ya del segundo trimestre. Para que la escuela esté en condiciones de subir a sistema los resultados, en cuanto esto ocurra, que esté abierto el sistema para captura, ya tendría que hacer ese proceso a la escuela. Pero por lo pronto, los docentes tienen su oportunidad para evaluar el día 12 de marzo. Estoy hablando de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, que entiendo que va a ser en forma diferenciada, al igual que fue en el trimestre anterior. Se dieron ciertos días para que capturara primaria, ciertos días para secundaria, ciertos días para preescolar. Aún no sabemos las fechas, pero lo que sí tenemos fijo ya es la fecha para la descarga administrativa, que es la asignación de evaluaciones ya por alumno.